bueno acá voy a mostrar cómo se pone a punto lo que es el captor acá tenemos el enganaje esta leva que hace el salto de chispa muchas veces tenemos problemas porque esto en realidad es fábrica tiene una sola posición acá vemos como la estría es diferente en una parte entre una sola posición pero por ahí si alguien le mete esforzadamente entre nada más que la parte que entra suave es la la que viene de fábrica si uno le esfuerza metiendo en otro lado después ya entra de cualquier manera entonces sólo que nos confunde nos equivocamos un solo diente le cambiamos el punto del captor y la moto no anda lo que vamos a hacer es poner en el punto f el volante como está ahora y este lado tenemos el problema que entra en cualquier forma el enganaje entonces lo que vamos a hacer es que la leva está justo esté pasando por el captor que es justo esté terminando de pasar ahora yo le voy a mostrar la posición esta es la posición correcta si nosotros corremos un diente hacia atrás queda al comienzo de la leva y si corremos un diente hacia adelante ya pasamos todo estaleo donde hace el salto de chispa entonces para ser más fácil dejamos en f el volante que es el punto del encendido que significa fire fuego y acá no tiene que quedar así porque porque el motor gira hacia la derecha entonces ni bien termina de pasar esto ahí sería muy bien termina de pasar vamos a ver que del otro lado nos encontramos con la letra t es donde explota el pistón bien arriba bueno quedó claro entonces hay punto de efe y el captor justo terminando de pasar